Bien, respecto a la última pregunta, aún siguen dialogando con la familia de parte del gobierno de la ciudad. Ha habido la total disposición de nuestra parte. Tengo entendido que ella tiene también alguna representación jurídica. Ha habido algún diálogo también con la sindicatura y ha habido toda la disposición del gobierno de la ciudad de apoyar a la familia en términos económicos y, por supuesto, la reubicación también de su caseta para poder continuar con su empleo. Entonces, es una decisión que depende de ellos, del gobierno de la ciudad. La indicación que yo instruí es todas, absolutamente todas las facilidades y todo el apoyo que está en nuestras manos para poder apoyar.